Ya tengo dos pelotas aquí calientes. Estamos durante el calentamiento de esta final de doble del cuarto torteo internacional de frontenis del Club Campestre Querida. Gracias. 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 Hasta enfrente. Ocho, cinco. Ocho. Ocho. Ame. Ocho. 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 ¡Voy! 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 Aplausos. 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 Un saludo en el piano. Es por 11-7, 12-7. 13-7. 13-7. 14-7. 15-7. 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 ¡Qué milagroso mucho que nos salgamos de ti, Brown! ¡Gracias! Va el segundo C, y el primero ganó Solimita y Tachi. ¡Moreno! 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 ¡Te loco! ¿Te di las dos? Mucho conveniente. Tiene que pedir antes y cuando ya no haya. Dame tres, dámelos aquí, los calientas. ¿Dale? ¿Eso está nuevo? Sí, ahorita lo meto porque se me... ¡Aquí están! Voy a calentarlos. Es que aquí traigo dos ciudadanos. Más rápido se calienta. El primer... ¿Este es el segundo C? Brown. Acaba de empezar el segundo C. El primero lo ganó Solimita. Y... Tachi. No, 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 no Apenas inició el segundo set, Brawl, con 1-0, y el primer set lo ganó Kolimita y Tachi. De nada, bienvenida a la transmisión. Apenas inició el segundo set. 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 Kolimita y Tachi Monk. Apenas inició el segundo set. 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 Tres, nueve, segundo set. Tres, nueve, segundo set. Sí, está la grada llena, tenemos buena audiencia, buen fórum, todo tenemos, y buena bola. Y se ha quedado la pelota. El primer set lo ganó Tachi y Colimita. Tres, nueve, segundo set. Tres, nueve, segundo set. Tres, nueve, segundo set. Tres, nueve. No alcanzo a sacar la colimita. Hola, hermanita. No es la final del Nacional, es un torneo abierto de Fentonis. El Nacional acaba de pasar. De nada. Van en el segundo set. El Nacional acaba de pasar. 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 Gracias. No, el set es a diez. Este tercer set es a diez. Las dos bolas salen bien, ya es cuestión de gusto. Gracias. 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 Score 4-1, favoreciendo a la pareja entre Mamé y Turi. Gracias. 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 ¿Súcar? ¿No tiene súcar? ¡Gracias! Bienvenido Martín, Mike, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Score 6-1, Mike! 6-1 favoreciendo amamey y turico. De nada. Saludos a Chiapas, Escordo 6, Alzaki, Daniel Rodríguez. Saludos a Xalapa. Muy buena bola. Hola, el canto de Dani. Siete, dos. Siete, dos. Pueden dar otro. Saludos a la central de Querida. A las chicas de Guadalajara. Tres, siete, tres, cuatro y siete. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicas. Gracias por seguir la transmisión. Hola, chicas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuatro, ocho. En el tercer set. ¡Hola Betsy! ¡En el tercer set! ¡Gracias! ¡Gracias! en el segundo set quedaron 15-3 favor Mamey y Turi y este es el tercer set va 5-8 bienvenido hija porque no viniste saludos a Puebla es corno de 5 no fallo 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 cerramos 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 ahí está la palabra fueron por las 200 está muy caliente saludos no puedo olvidar eso tengo que ser parcial no sé no estoy atenta en eso bien, bien por las 200 bien, bien por las 200 tanto como set y partido partido ganando Dani Mamey y Turi a la dupla conformada entre Isaac Pérez Polimita y Daniel Rodríguez Tacho vemos aquí a los jugadores que están saludando de nada Luis gracias a ustedes por seguir la transmisión y los esperamos en San Luis Tacho claro que sí ahorita les doy saludos tanto a Dani como a Turi ya terminó el partido ganando Dani Mamey y Turi en 3-0 saludos saludos a Orizaba los esperamos ver en los siguientes torneos que habrá de frontenis respaldados por la Federación Mexicana de Pelotas aquí frontón aquí está les mando saludos a Turi y a Dani Monce saludos 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 a Chiapas aquí está Polimita y Tachi que también les mandan saludos gracias por seguir la transmisión y nos vemos en el próximo torneo sigan la página de Federación Mexicana de Pelotas y Frontón para que puedan disfrutar de las transmisiones en vivo saludos a Huichapa hasta luego bonita tarde gracias